Y yo le decía, no, tenía cinco años antes de que ella falleciera, es que opérate, es que mira, la matriz solo sirve para tener hijos, que es lo que nos decían en el hospital, los médicos, los ginecólogos. El día que ya no le sirva la matriz, para afuera, es como las anginas, no sirve para afuera, solo sirve para tener hijos. Y hasta nos hacían dibujitos y todo, no pasa nada, su vida sexual va a seguir muy bien, muy bonita, si ustedes quieren, todo lo que en algún momento dado piensen en su cabeza que no van a poder, pues no van a poder y ya, pero porque no van a querer o por la ignorancia. Entonces, no se preocupe, ¿no? Entonces yo le decía, es que mira, le hice dibujitos, le platiqué y todo, y dice, no, hasta que tu tío tenga vacaciones. Entonces, no, hasta que vengan las vacaciones de mis hijos, no, hay después, es que nos vamos a ir a Monterrey, es que nos vamos a ir a no sé dónde, o sea, a viajar, ¿no? Pero es que mira, esto te va a afectar, porque ya hubo un momento en que dije, ya ni le digo nada, creo que hasta se molesta. Y les digo, pasa el tiempo, y cuando ya me manda a llamar y me enseña sus resultados que tenía de médicos, de laboratorio y estudio, ya tenía un diagnóstico de cáncer uterino, ¿no? De cuarto grado, dije, madres, ya no hay para atrás. Entonces, le digo, este, yo recuerdo que le digo, este, no quieres ir a la asamblea. Y dice, es que, ¿qué crees? Ya no me puedo levantar porque parezco llave. ¿Y qué crees? Que si me levanto hay una pierna que la tengo tan hinchada que los zapatos no me caben. Un zapato no me cabe, ni siquiera un guarache. Y me cansó mucho. Entonces, me dio mucha tristeza y todo eso. Empezó a llorar. Y me dijo, no vuelvas a faltar a la asamblea. Tú no faltas, pero no dejes de faltar a la asamblea. Entonces, cuando yo estaba fondeando, ¿qué les digo, compañeros? Me vino ese recuerdo. Y dije, los alcohólicos a veces me han caído de la chingada. Cuando dicen, ¿por qué no va a la hacienda, madrina? Y dentro de mi cabeza, ¿qué le importa a este pendejo? Y a él, porque no tiene niños chiquitos. Madrina, ¿por qué no viene a la tribuna? ¿Qué le importa? Pues que él suba a la tribuna. ¿Yo por qué? Madrina, ¿por qué no se apadrina? Se me apadrina hace como tres meses, padrino. No, por lo menos cada mes. Y así. Entonces, compañeros, me acuerdo y lo relaciono. Y digo, qué cierto es. En doble A me lo dicen de otra manera. Madrina, porque me decían, no se despegue del grupo, madrina. No se despegue del grupo, cabrón. Y la pinche desobediente, porque característica de una enferma emocional como yo es esa. La desobediencia. Y dice la literatura, el pago a la desobediencia es muy cabrón. Bueno, no es la palabra cabrón, así lo entiendo yo. Y trae consecuencias muy dolorosas, güey. Pues yo fui desobediente. Mediocre. Me valía madres. Y después, compañeros, a través del tiempo, me doy cuenta que pude haber evitado en mis hijos muchas cosas, cabrón. Muchas. Las hijas, primero que buscaran en una pareja a la mamá, porque de niños no los atendí. Les digo que fui una pinche madre culera, cabrón. Queriendo ir a ganar dinero y olvidándome de mis hijos, cabrón. O sea, te casas, mate. Y ya quieres estudiar, y ya te quieres superar, y quieres trabajar, y quieres ganar dinero. Y su puta madre, pues a huevo. ¿Quiénes recibieron todos esos chingadazos? Mis hijos. Sobre todo los mayores. Ya por los chiquitos, ya como que, no es que me haya caído el 20, pero ya eran cuatro. Dos mayores y dos chiquitos, güey. Ya estaba culero el cuadro. Pero fíjense, compañeros, ahí me doy cuenta, ¿no? Yo no me conocía, compañeros. Yo hasta cierto punto, por mi grado inconsciente, no pude, no quise, no decidí evitarle momentos culeros, cabrón, a mis hijos. Y no que los amas mucho, Mati. Es que no sé amar. Es que no sé amar, cabrón. Pero, ¿qué te va a enseñar a amar, cabrón? Un poder superior. ¿A través de qué? De que te dejes guiar, cabrón. A través de que, a través de que verdaderamente sea señor y centro de tu universo, güey. Ya saca la chingada a ese, al ser humano, cabrón, del que dependes, te has dependido, cabrón, y que ha sido de tu vida, güey. ¿Cuánta felicidad te ha dado, cabrón? Pinches cuernos de bambi, cabrón. ¿Cuánta felicidad te ha dado que por pinches 50 pesos pelean, cabrón? ¿Cuánta felicidad te ha dado cuando agrede a tus hijos? Porque se la sabe, güey. ¿A dónde me pegan, compañeros? Aquí están tus hijos. Ahí yo les doy en la madre, cabrón. Y sé que te duele. Es ahí a dónde te va a doler. Y a huevo. Es a dónde me dolía, cabrón. Pero yo no me daba cuenta, compañeros. O sea, no ubicaba mi vida personal ni mis sentimientos, menos mis pensamientos, cabrón. O sea, no había un sano juicio porque no había una derrota. No había esa parte de un primer paso, una derrota, cabrón. No había una convicción de mí que soy una persona ingobernable, güey. Que sólo un acto de la Divina Providencia me podía ayudar a decir, Señor, toma tu lugar. Tú, Señor, y centro de mi vida, de mi inteligencia, de mis emociones, de mis sentidos, de mis sentimientos, de todo lo que soy y lo que tengo dentro y fuera de mí. Yo no puedo. Porque la literatura me lo decía. Sola nunca vas a poder, güey. Pero me la quise llevar sola, cabrón. Que era lo que leíamos hace un rato, no escuchamos en la lectura. Creyendo que nos lo podemos llevar sola. Pero descubro doble A, o más bien, un poder superior en un acto tan divino y amoroso me permite llegar a cuarto y quinto paso. Me permite llegar a la verdadera vida, cabrón. Porque esto es la verdadera vida, me cae de madres. La vida no es una receta de cocinas. Ay, no puedo dormir, padrino. Ten, yo te voy a dar esta pastilla y con esa vas a dormir de poca madre. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Ay, padrino, me siento bien triste. Échate una chela, madrino. Ay, padrino, es que, ¿qué crees? Que ya no me hace mucho el alcohol. Aquí tengo unas, mira, tengo piedra. Tengo, este, mota. ¿Quieres heroína? ¿Cómo que quieres? Oh, cristal. No mames, güey. Pinche recetas de cocina de mierda, güey. Si tu naturaleza de organismo, cabrón, lo tiene todo, güey. La medicina está dentro de ti, cabrón. Siempre y cuando. Tercer paso, güey. Y segundo dice, no tienes un sano juicio, cabrón. Pinche Matilde de mierda, cabrón. A menos de que le hagas la petición a tu poder superior, vas a tener un sano juicio, güey. Depende de tu poder superior, cabrón. Fíjense, compañeros. Había veces que yo quería, pues, de esas cosas que en aquellos ayeres, antes de llegar a la agrupación, pues, les digo, ¿no? Yo trabajaba dentro de un hospital y, pues, quieras o no, aprendes mucho, conocen mucho y, sobre todo, hasta las experiencias de los pacientes, ¿no? Y yo tenía la manera de agarrar mis Valium, chingármelos. O ya saben, ¿no? A lo mejor le ofrezco las nalgas a un doctor y me hace una receta de Valium, de diazepam y de poca madre. No mames, güey. Cuando voy viendo a las pacientes, compañeros, tan dependientes de la droga, llego a Alcohólicos Anónimos y tengo que ver, ¿qué dicen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!